Es un ángel de mi tierra Y su voz muy paraguaya es la música serrana De sabor aprisionante que contaba el día pastor Es espíritu entaranado de los cerros guaraníes Y heroína laboriosa de belleza natural Cual su pájaro campana habla, reza, llora y ríe Al cantar su melodía de misterio monta Música Hija y celza de mi patria tan pequeña como grande Descendiente de Guaraje, residente de Icarahí Hoy sus águilas no envidian y al cóndor de los Andes Y en el monte y en la santa de mi culto guaraní Paraguaya de la sierra tu pureza yo celebro Por tu templo de esmeralda de impudente majestad Orografica doncella virgen blanca de ojos negros Entre cumbres representas a la diosa libertad Adiós Gracias.